La verdad que sí, la verdad que sí, Freddy, una excelente elección. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente, te escucho. Sí, la verdad que hicimos una excelente elección, más, o sea, estamos reconformes, muy contentos con el equipo de trabajo. Obviamente mañana nos van a caer las fichas y vamos a decir comían lo que nos faltó para ganar la intendencia. Pero bueno, tenemos que ser conscientes también como equipo, como equipo de trabajo, como producto nuevo, como vecinal nueva, que tuvimos seis meses de trabajo, ¿me entendés? Empezamos a armar la formalización del partido, se hizo en marzo, y le apostamos a todo, nos hemos reunido con todo el mundo, hemos trabajado, y una de las ventajas por ahí que tiene la sociedad San Carlino y la ciudad de San Carlino, que por ser chica, una comunidad chica, que bueno, yo siempre lo digo, que nos conocemos todos, y más o menos uno sabe cómo hacen las cosas, de qué manera las hace, con qué intención hace la participación, la colaboración, para trabajar, para estar siempre a favor de la comunidad, y trabajando con solidaridad, con empatía, y bueno, mirá los votos que sacamos, o sea, ahí el 50% de la población eligió al oficialismo, y nosotros nos metimos también dentro del otro 50%, porque la gente quiere un cambio realmente. En el pasado 16 de julio, la gente dio su intención de voto, el 60% dijo que no a este modelo, y no podemos ir en contra de esa realidad, la gente tiene que saber que hay una realidad que quiere un cambio, pero igual, o sea, no dejamos de asombrarnos del gran trabajo que hicimos, con todo el equipo de trabajo, la verdad que muy, pero muy conforme, obviamente, mañana, pensando los números, voy a decir, bueno, ¿dónde podríamos haber apretado un poquito más el acelerador? Pero dejamos todo, dejamos todo como equipo, y bueno, también quiero felicitar a los candidatos, y estarlo a Juanjo por haber ganado la intendencia, y a Gabriel Otazo por ser una excelente elección también que hizo, la verdad que, bueno, vamos a trabajar, me parece que muy bien en el consejo, y bueno, a Noemí, a todos los chicos, agradecer también a la familia, que la familia que es todo sostén de uno, porque mientras nosotros nos disputamos políticamente, la familia, toda la familia está detrás de fondo sufriendo, y también comiendo nervios, y por ahí descuidando algunas cosas de trabajo, y tiempos con los chicos, viste, con los hijos. Está muy bien. Pero sumamente conforme, y bueno, nos da un pantallazo para que de acá a cuatro años corrijamos los errores, que por ahí sí tuvimos algunos errores, que no creo, pero sí empezar a juntar fuerzas y un camino para de acá a cuatro años volver a ser los protagonistas. Charlaba con los chicos de Alternativa San Carlina, digo, Alternativa San Carlina llegó para quedarse, somos San Carlos que más reciente también llegó para quedarse, digo, esto no es que es una prueba, vamos a ver, sino están ratificados absolutamente, y ahora con representación legislativa. Sí, sí, exactamente, exactamente. Bueno, no, pero a ver, yo estoy a favor de todas estas cosas, me entendí, ojalá mañana salgan dos partidos vecinales nuevos, tres partidos vecinales nuevos, que, pero me entendí, la gente tiene que dar su intención, tiene que dar su mensaje, tiene que dar, no puede no comprometerse con la sociedad. Muchas veces agachan la cabeza pensando que está todo bien, y no está todo bien. Hoy la sociedad te da una, la sociedad las elecciones, los resultados, te dicen que no, loco, no está todo bien lo que se vive en San Carlos, me entendí. Por ejemplo, hablando desde mi partido, desde mi partido de Soma San Carlos, se nos han transversado un montón de información, nos han, los primeros nos inventaron cosas, después nos robaron pasacalles, después nos relacionaron con otro partido, a que había gente escondida en nuestro partido, perfecto. El que lo hizo con esa intención y sacó provecho, lo felicito. Es como el dicho, viste, miente, miente, que algo quedará. Ah, perfecto. Ahora, gracias a lo que vuelvo a decir, la sociedad de San Carlos sabemos quiénes trabajan, cómo lo hacen y con qué intenciones. Pero si realmente queremos un beneficio para la comunidad, siempre lo dije y le voy a seguir diciendo, hay que trabajar en conjunto. Por eso siempre respetaba que cualquier cambio en la ciudad de San Carlos iba a ser beneficioso. Porque la sociedad tiene que abrir los ojos de todas las cosas que nos estamos perdiendo como sociedad, como gestión, en provincia, en nación, un montón de cosas que en otras localidades se hacen y acá no. Entonces, bueno, apostaremos y trabajaremos para de acá a cuatro años ser nuevamente, primero dentro de dos años ser protagonistas y después dentro de cuatro años apuntar de nuevo a la intendencia. Gracias. 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 Gracias.